Hola chicas, bienvenidas a Kawaii Makeup, mi nombre es Karo y en este video les traigo este maquillaje que le hice a mi amiga Liz Style, ella me pidió que le hiciera un maquillaje pues bastante colorido y dramático y pues aquí les traigo esta propuesta, el video solamente les muestro como lo voy haciendo, no es ningún tutorial y pues sin más que hablar vamos a comenzar con este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.